El torogos y el talapo, dos aves que pueden confundirse ante nuestra mirada y aunque pertenezcan a la misma familia de género, son dos especies que físicamente tienen diferencias. Empajareando en El Salvador te decimos cuáles son. ¡Veamos! El torogos tiene una corona de color verde sobre su cabeza. En cambio, el talapo tiene una corona de color negra. El torogos tiene un borde arriba del ojo de color turquesa claro. El talapo tiene ese borde del ojo en color azul. Los ojos del torogos son de color negro. Los del talapo son ojos rojizos. Abajo del ojo, el torogos tiene una zona de color rojo oscuro u ocre rojizo, mientras que el del talapo es verde violazo. La garganta del torogos es color negro con una línea color turquesa. La del talapo es color verde azulado. El centro de la espalda del torogos es rojo oscuro u ocre. El del talapo es color verde. El cuerpo del torogos es delgado, a diferencia del cuerpo del talapo, el cual es robusto. Lo que sí vale la pena destacar es que ambas especies no sobreviven en cautiverio. Se asemejan porque les gusta la libertad. ¡Conservemosla! Forman parte de la belleza natural del Salvador. No dejes de sintonizar nuestra próxima cápsula sobre avifauna. ¡Hasta entonces! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.